Y bueno, pues ya lo vais viendo. Es un verdor muy verde. Hasta el miliario está verde y todo. No sabemos que le han echado un spray verde o de que tenga un musgo verde. Bueno, pues ya al resto de compañeros no los he visto. A Paki y al resto de compañeros que solía ver a Chu. Ya no se ha visto. Solamente he visto a Martina, que la ha dejado a 8 kilómetros de sobrados dos monses. Porque, claro, llevaba muy espacio. Ah, no. Que me ha dicho que iba a comer. Dice, je vais a la pared midi. Digo, muy bien. Pues hala. Aquí yo continúo que tengo que llegar hasta Castro. Y a Puerto de Castro hasta la capela. Y nada, pues por aquí voy. Ahí hay una máquina. Esa es la máquina que estoy trabajando. Y lo voy a ir dejando aquí. Para que no se haga muy grande y no tener espacio para mañana. Venga, hasta otro. Venga, hasta otro. Venga, hasta otro. Venga, hasta otro. Venga, hasta otro.